Podemos observar una silla de plástico, luego de esto moverse bruscamente, observemos. Y se levanta sola, a su vez también podemos ver al lado que parpadea esta pantalla, se prende y apaga, los focos también de esta farmacia, un video impactante. Ahora quiero que observen esta parte en la parte del piso, es algo extraño, se cae algo o se ve como que sale una especie de neblina en el piso, ¿lo vieron? Algo muy raro. Esto pasó en la India, donde dos personas van a este recinto a pedir una habitación y en eso miren lo que sucede. Vieron que esta silla se mueve, sola, como que escucharon y se pusieron alertas estas dos personas volteando la parte de atrás. Entonces, sigamos a observar. Al final se dan cuenta que es una especie de fantasma molestándolos y salen corriendo. Ahora observaremos algo muy extraño, en una peluquería donde hay aproximadamente 6 personas. Esta silla que se mueve, sola, al parecer es un fantasma que está dentro de esta peluquería. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre, por favor, le pedimos a la audiencia que nos apoye con su like, comparta los videos. Muchas gracias. Hasta pronto.